Dayo, hola, cucú, no te enfades, no te enfades Dayo, de verdad, no te enfades Dayo, esto va a ser de muy buen rollo, de verdad, de buen rollo, esto va a ser de buen rollo, Dayo, yo simplemente trato, de verdad, día a día, de comprender vuestra manera de pensar, no ya vuestra ideología, porque bajo mi humilde punto de vista no tenéis directamente, o un batibiturrio, un gazpacho, o sea, ahí con la batidora, no sé, un mejunje, una mezcla de ideas un tanto extrañas, y decía una cosa muy rara, han mezclado una vez más, una vez más, a ti te encanta, la política con los videojuegos, y ya sabéis que le dediqué, Dayo, perdóname, perdóname, ahora me dirijo a mi público, ya sabéis que hice hace poco un vídeo llamado Mi Respuesta a Dayo, que dice que Hogwarts Legacy es un cenagal ideológico, entonces yo estuve hablando, algo y tendido en ese vídeo, sobre por qué Dayo tenía que meter, y la gente como Dayo tenía que meter la política siempre en los videojuegos, ese activismo que tan mal le sienta a los desarrollos de los videojuegos, que se lo digan al The Last of Us, y que me explique a mí, que me explicase a mí, que tenía el Hogwarts Legacy de cenagal ideológico, cenagal ideológico, un cenagal es lo que tiene Shrek delante de su casa, como una especie de laguna llena de cieno, llena de barro, una especie de pantano, de pantanito, pantanito, ideológico, político, Howard Legacy a un cenagal político, entonces a mí me sentó muy mal, porque yo le tengo muchas ganas al Hogwarts Legacy, y no se merece ese equipo de desarrolladores, que se le tire mierda cuando están haciendo algo magnífico, están haciendo una labor impresionante, a mí me maravilla lo bien que se está viendo el Hogwarts Legacy, las ganas que le tenemos, esto ya no se trata de fans de Harry Potter, esto se trata de fans de los videojuegos, muchísima gente se lo va a pillar sin haber leído o visto ninguna película de Harry Potter, es simplemente porque tiene una pinta maravillosa. Bien, entonces, el bueno de Dayo me respondió, me respondió al video, pero me respondió con algún argumento, no, porque si algo presume Dayo, es de ser de los de la banderita, es de ser de lo progre, es de ser de toda esta ideología inventada que en realidad no tiene nada que ver ni con el socialismo, ni con el comunismo, ni con nada. Ya vamos a hablar bien claro, esta gente no sabe nada de eso. Bueno, entonces, Dayo el hombre no me dio ningún argumento, no me dio ninguna idea, no me explicó el porqué era un cenagal ideológico, no. Simplemente cayó en esa estupidez típica de los niños ratas, atención, atención, atención a la calidad de la respuesta. Hostias, lo siento mucho si tanto me necesitabas para intentar dar un repunte a las cifras tan pésimas de tu canal, me lo podrías haber dicho antes, ánimo. Claro, yo me quedé así, digo yo, ¿en serio me ha respondido esto? Tío yo, ¿en serio este chaval me acaba de responder esto? Fíjate tú, el número de likes, 4.400, número de retweets, muchísimo. Claro, yo ya empiezo a comprender todo esto de lo zurdo, lo progre, lo de esta gente. Yo empiezo ya un poco a comprenderlo. No me va a dar ningún argumento, no me va a explicar por qué el Hogwarts Legacy a un cenagal ideológico, no me va a decir nada. Simplemente que cacaculo, pedo pis, yo soy peor que él porque necesito, porque lo estoy utilizando para dar un repunte a mi visita. A ver, ya lo voy diciendo y no sé las visitas que va a tener este vídeo. Este vídeo va a tener exactamente las mismas visitas que todos los demás. Es algo con lo que yo ya me conformo, es algo con lo que yo ya no tengo ni que pelearme con YouTube, lo acato y lo asumo. Sé que haga lo que haga aunque salga en un vídeo con el Rubius, aunque salga en un vídeo con, yo que sé, con el rey Felipe haciendo un calvo, pero con el culete, no va a haber más visita en mi canal. Es algo que he asumido. Ya está. Tranquilo, Dayo. En mi canal eso funciona así. Yo no soy como tú. Yo no soy progre, yo no soy zurdo, yo no voy con la banderita. Por lo tanto, hacia mí no va a haber ninguna clase de trato de favor. Al contrario. Pero bueno, lo asumo. ¿Lo asumo? No pasa nada. Soy consecuente con mis actos. Lo que yo no voy a hacer nunca es callarme o decir algo que no pienso simplemente para contentar a un algoritmo. Eso no va a ocurrir. No ha ocurrido hasta ahora. No ha tenido que ocurrir hasta ahora. Lo mismo que tampoco voy a hacer el imbécil de ir a Andorra a aislarme del mundo, de mi familia, de todos, simplemente porque gane una cantidad de dinero. Pero cosas así, ¿no? Bueno. Aunque no te lo creas, en este mensaje, Dayo, ha sonado muy de lo que vosotros quejáis, ¿no? Que a todos lo llamáis facha. O a todos lo llamáis una cosa así. Aquí has caído de eso. Aquí has caído de fachilla. De lo que clásicamente se decía que era un facha, ¿no? Yo soy mejor que tú porque tengo, aquí se supone, que mejores cifras que tú. Y dice que las cifras tan pésimas de tu canal, ¿no? Tú ya el argumentario, vale. De verdad que a mí me da igual. Te lo digo, te lo digo en serio. No. A mí no es que me dé igual. Vamos a ver. Cuantas mejores cifras tenga mi canal, pues mucho mejor. Voy a vivir mejor. Y muchas gracias a la gente por escuchar mi mensaje. Pero, Dayo, comparamos tus datos con los míos. Porque tú dices que tengo que utilizarte, porque esto hará muy importante, para dar un repunte a las cifras tan pésimas de mi canal. Mis cifras son pésimas. Malísimas. De acuerdo. Las de YouTube y las de Twitch, ¿vale? Pues vamos a comprarlas con tu canal de YouTube. Y vamos a comprarlas con tu canal de Twitch. Si no te parece mal. Si no te parece mal. No te parece mal, ¿verdad? Pues vamos a ello. ¡Vamos! ¡Bienvenido! Muchas gracias a los parroquianos. Muchas gracias a mis seguidores. Que le han contestado a alguno de ellos. Pero cállate. Cállate, Dayo. Que, en fin, que no estás tú para hablar precisamente. Bueno, le han contestado. Muchísimas gracias a los parroquianos. Y ahora vamos a mostrar exactamente cuáles son las cifras de mi canal. Vamos a empezar, si no te parece mal, Dayo, con las cifras de tu canal. Un consejo a todos los streamers y tal. A todos. Grandes streamers, pequeños streamers, medianos streamers. Nunca, nunca os obsesionéis con los números. ¿Por qué? No vais a disfrutar de esto, que es muy bonito. No vais a disfrutar de un posible ascenso o de una posible, bueno... Aunque sea mini popularidad. Si estáis obsesionados con los números. No vais a disfrutar del proceso. No vais a disfrutar del camino. Y vais a estar todo el rato ahí, pum, 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 pum. No vais a disfrutar. Vais a estar con ansiedad siempre. Pase lo que pase. No os obsesionéis con los números. Y luego, de verdad, Dayo, antes de mostrar los datos, de verdad, Dayo... Es que es muy propio de la gente progre de hoy en día. De verdad, dais muchísima pereza. Y sois un poco el coñazo en cuanto pilláis algo de dinero. O sea, es que sois peores que los raperos norteamericanos que se ponen aquí un medallón de diamantes en el cuello. De verdad, hazme caso, Dayo. La gente progre. En cuanto pilláis algo de dinero, que se lo digan al Chocas o que se lo digan a Ibai, os volvéis bastante insoportables. Siempre estáis tratando de decir todo lo que tenéis. Que sois los mejores del universo, porque ya podéis compraros cualquier cosa. Las enseñáis. Hacéis una ostentación bastante... Y os convertís en cosas de las que se supone que caéis contra lo que estáis luchando. Y dices... Hostia, qué bajo que cae esta gente, ¿no? Qué bajo que caen. Bueno, ya no hablemos ya de esto de que un progre tenga un iPhone, ni cosas así. Porque eso ya está más que superado. Y la verdad es que sois bastante ridículos. Tú, Dayo, tú compréndelo. Pero bueno. Tu canal. El de YouTube. Mis cifras son pésimas. Ok. Tu canal. Dayo. Vamos a ver. Los últimos 90 días. 1.300.000 visitas. Doy por hecho, ¿no? Vale. Los últimos 30 días, 400.000. Los últimos 7 días, 92.000. Me parece sensacional. Me parece extraordinario. Y aquí tenemos ya un organigrama de lo que son las visitas que tiene tu canal en total. 118 millones. Tienes una muy buena cantidad de suscriptores. Mi enhorabuena. Tienes 629.000. Y aquí pones, pues, lo que ve en tu canal a diario. Entonces, este es tu canal de YouTube. 118 millones. Bueno, me parece muy bien. Y aquí están las cifras. Vale. Vamos a fijarnos en estas cifras. Vamos a fijarnos por lo pronto en estas cifras. 1.300.000 en los últimos 90 días. ¿Vale? Ahora vamos a fijarnos en mi canal. A ver. Aquí pone 4. Fíjate tú cuántos 4. 4.444.400. 4 millones. Y tú, 1.300.000. Mis cifras son tan pésimas. Mis cifras son tan pésimas que te triplico. Que te triplico en visitas. Que a mí me da igual los números, de verdad. A mí lo que me hubiese gustado es que me hubieses dado un argumento, una idea de por qué el Hogwarts Legacy es un cenagal ideológico. No me lo has dado. Has caído en el caca culo pedo pis de un niño rata. Que tienes que utilizarme a mí porque tu canal está hecho una mierda. Que vale. Que ya lo he oído mil millones de veces. Que ok. Que mira Dayo. 1.300.000. Y el mío. 4.400.000. ¿Te ha gustado? ¿El triple? Vale. No pasa absolutamente nada. En todo te supero. Tanto en los 7 días. 200. 270.000. Tú 92.000. Y en el último vas tú 400.000. Y yo 1.200.000. Es más o menos el triple. Vamos a dejarlo en el triple. Luego, en el pormenorizado. Aquí está el total de tu canal. 118 millones. Y en el total de mi canal son 265 millones de visitas. Bueno, que yo aquí no voy a presumir aquí de que sea algo extraordinario. Simplemente que tengo más que tú. No, no, no voy aquí a tirarme ni que sea yo ni el mejor ni nada. Porque ni muchísimo menos. Ya sabéis que en YouTube hay 500.000 canales y cualquiera tiene más visitas que yo. Esa es la verdad. Pero en este caso, Dayo, tú tienes bastante, bastante peores cifras que yo. Con lo cual me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido mucho tu respuesta. Hostias, lo siento mucho. Si tanto me necesitabas para intentar dar un repunte a las cifras tan pésimas de tu canal. Pues sí, las cifras tan pésimas es que tú, por ejemplo, en total de visitas de tu canal, estás por debajo de la mitad que el mío. Y en visitas diarias, estos son los últimos días de enero de este año. Pues tienes 11.000, 17.000, 14.000, que lo veo fenómeno. Yo es que tengo 120.000, 31.000, 48.000, yo qué sé. No está mal, no está mal. No está mal, chiquillo. No está mal, criatura. Bueno, ahí estamos. Y luego vamos a ver, ya si no te parece mal, lo de Twitch. En Twitch es muy rápido, indoloro. Y te dice aquí un muchacho. Te dice Dayo, no seas soberbio. Creo que Shasel podría ayudarte a ti en realidad. Y pone aquí, jugador vicioso. Te pone aquí una captura, en el cual salgo aquí, mi canal. 4.700 visitas en diferido, ¿no? Lo que es mi directo. Y aquí sale el tuyo con 1.900 visitas. Y si se repasan todos los vídeos que tienes colgados tú de Twitch, va a tener siempre... Aquí ya la diferencia es mayor. Aquí ya te supero más de por el triple. Pero bueno, a mí, mi canal, por lo que sea, es muy seguido en diferido. Lo que son mis directos. Son muy seguidos. Y también lo que es el directo en sí, también es muy seguido. Pero mis diferidos son muchísimo más seguidos que los tuyos. Y te puedo decir aquí... Fíjate, mira, tú el número de suscriptores de YouTube, tú tienes el doble que yo. Pero los suscriptores en YouTube no valen para nada. Lo importante aquí son las visitas. Aquí tienes... Yo tengo 60.000 seguidores. Y tú tienes 146.000 seguidores. Esto es curioso. Dayo, yo te lo pregunto. ¿De dónde has sacado tantos suscriptores en YouTube? ¿Y de dónde has sacado tantos seguidores en Twitch? Que tienes casi el triple de seguidores que yo en Twitch. Y sin embargo, yo te saco el triple de visitas. Y algo me dice... Y algo me dice... Que te saco el triple de suscripciones en Twitch que las que puedas tener tú. Te saco el triple. Seguramente más del triple. Porque, bueno, los parroquianos son gente muy fiel. Es gente maravillosa. Que confían en mí. Hemos hecho un grupo muy fuerte. En el que tenemos... Puede haber diversas ideologías. No es como tu grupo, Dayo. Ya te digo yo que tú eres insoportable para cualquier persona de la derecha. A mí hay gente de izquierda que me soporta. Bastante. A mí hay gente comunista, socialista, que me soportan. Porque al final, al final, lo que es la idea principal es que el poderoso es el enemigo. Yo creo que todos lo tenemos claro. En este caso, en los videojuegos, el poderoso era Sony. Por lo tanto, yo estoy ahí a por todas. Y, bueno, un poco la filosofía de vida, ¿no? Además de que no hemos criado muchos de ellos en los 80, que si en los 90, que si tal. Tenemos una filosofía de vida, o al menos una manera de ver el mundo, parecida. También tiene mucho que ver el sentido del humor. Tenemos un sentido del humor parecido, ¿no? Los parroquianos y yo, ¿no? Eso es lo que tenemos en común. Luego, pues bueno, que hay gente que la entretengo. A mí me llama mucho la atención. Y para mí me da mucha satisfacción saber que mucha gente está de acuerdo conmigo. Y mucha gente se ríe conmigo de Venezuela, de Cuba, de Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, por supuesto, Perú, Colombia. Todo lo que es Hispanoamérica y todo lo que es, por supuesto, España. Y luego, incluso gente extranjera, que tal y igual. Y tenemos ahí un punto, fijaos, yo tengo incluso, mira, yo con todo lo que le meto de caña a lo de la política, de vez en cuando, sobre todo en mis directos. Por ejemplo, el independentismo y todas estas cosas. Pues yo tengo seguidores que son independentistas catalanes. Pero porque ellos interpretan, de manera inteligente, que buscamos lo mismo o que en realidad nos quejamos de lo mismo. En fin, son gente que ya tiene una madurez. Una madurez que dicen, no, bueno, sí, él está de acuerdo conmigo porque yo estoy en contra del poder. Y Sassel está en contra del poder. Más o menos somos anarquistas en nuestra filosofía de vida. Yo, desde luego, no creo en la democracia esta. Yo me considero, yo, me considero anarquista. No de los que queman, precisamente, contenedores. Me considero, no, precisamente no. Yo, yo, orden. Soy un anarquista ordenado. Quiero que las cosas funcionen bien para la gente de a pie. Esa es la verdad. Al final es lo mismo. Queremos que la gente que nos rodea viva mejor. Y no queremos que un grupo de privilegiados sea lo que viva mejor, ¿no? Esa es nuestra filosofía. Entonces nos une eso, además del humor, de las series de los 90, las películas de los 90, de los 80, tal. En mi canal, en los directos, pues hay gente que tiene incluso 60 años. 55, 50, 40, los 40, los 30, por supuesto. También hay gente joven. Gente que ronda los 20 años. Hay de todas las edades. En tu canal, Dayo, ya te digo yo que no. Eso sí, tienes muchos suscriptores en YouTube y tienes seguidores en Twitch. Los suscriptores que son ya de pago de Twitch, te gano del triple. Está feo, ¿no? Hablar de cifras. Pero como tú me has respondido así a lo del Hogwarts Legacy, pues te tendría yo que decir, Niño, niño, que si yo tengo cifras pésimas, es que tú, con todo el cariño del mundo, Dayo, tú es que entonces, para ti mismo, estás en la mismísima mierda. Claro, que puede haber algo por debajo de pésimo. Yo pongo que una mierda machaca en el suelo. Te vea a ti así. Porque claro, tanto en Twitch como en YouTube. Y hay gente que ahora mismo dirá, y esto ya son tonterías. Pero esto son las cosas en las que se fijan los haters míos y cosas así. Y dirán, pero es que Dayo hace muchos menos vídeos que tú. Y yo le respondería, ¿y a mí qué? Pues que trabaje más, o que se esfuerce más, o que haga más. ¿Cuántos directos hace por encima de mí? Bueno, ¿cuánto tiempo le dedica a los directos? Ahí ya nos callamos. Bueno, pues ya está. ¿Que haga más? Estamos hablando de cifras, ¿no? Pues esas son las cifras. Bien, una vez dicho todo esto, y que no hay precisamente que obsesionarse con las cifras, bueno, te pueden servir un poco de pista, te pueden servir un poco de guía a los demás. A mí no. A mí yo ya estoy como muy... Me han encarcelado, por así decirlo. Me han castigado. Pero porque, a ver, yo ya me he expresado muchas veces políticamente en YouTube. Y yo ya estoy... El algoritmo. El algoritmo. El algoritmo cada vez que... Vamos. Mis vídeos no los puede ver nadie que no sea suscriptor de mi canal. De los 350.000 que tengo y bajando, mi vídeo no los puede ver nadie más. Porque el algoritmo no quiere que... Entonces, hombre, tiene su mérito que las visitas de mis vídeos sean de esos 349.000 personas de las que muchas veces YouTube, por ejemplo, sin comer mi bello, les borra la suscripción. Hay mucha gente que ya me ha dicho Oye, César, otra vez YouTube me ha borrado la suscripción. Ya me he tenido que suscribir por quinta vez este año. Bueno, muchas gracias por acordarte de mí, muchachos. Muchas gracias. Estoy en ese proceso. Pero no me obsesiono. Vivo muy bien. Dayo. Vivo muy bien. Con María. Me encantaría que nos presentase a tu pareja, que tiene que ser maravillosa. Yo, vamos, yo de lo que sí puedo presumir, no de las cifras, sino de pareja. Maravillosa, María. Maravillosa. Una chica extraordinaria, tierna, cariñosa, inteligente, por supuesto, guapísima. Bueno, físicamente ya, la muchacha ya incluso le han salido, por sus cosas, eso ya le han salido abdominales y tal. Y lo que sí puedo presumir es de mi pareja, que es extraordinaria. Muy trabajadora. Muy, muy trabajadora. Y a mí me ayuda mucho en mi calidad de vida en el día a día. Y estoy muy contento gracias a ella. También gracias a los parroquianos, gracias también a mi gatito, gracias a mi madre, a mi hermano, a mi amigo Francisco Manuel, a lo que son mis amigos, pues tengo una calidad de vida bastante buena. Siempre y luego pueden salir ansiedades y cosas así, pero estoy muy bien. Dayo, ya sabes. Por favor, tú me has hablado de cifras y yo te voy a hablar, por favor, preséntame a tu pareja, por favor, si es posible, que seguro que es maravillosa, seguro que no seas, no seas tan tímido, hombre, presume de tu pareja como presumo yo. Vamos, Mr. Cifras, qué cosa más maravillosa. Te la canto, ¿no? Te canto tu canción favorita. 15 años tiene mi amor. Es que te gustó mucho el dúo dinámico, eres un gachoncito. Bueno, que estéis muy bien vosotros, que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos, a mí me ha sorprendido que una persona de estas progres, que no se fija en las cosas, me hable de cifras, digo yo, coño, qué materialista capitalista. Bueno, que estéis muy bien, que lo paséis muy bien, un abrazo. Yo no estoy de acuerdo con los dirigentes, ¿vale? Yo quiero dejar esto bien claro, yo no estoy de acuerdo con los dirigentes, pero un abrazo a toda persona de buena fe y a toda buena persona que sea de izquierda y que sea socialista, que sea comunista, un abrazo muy grande, pero lo importante es que seáis buenas personas. Un abrazo enorme, aunque no esté yo de acuerdo con vosotros en nuestra manera de intentar solucionar el mundo, pero queremos solucionar el mundo. A la gente que tiene una verdadera ideología, pero yo lo siento mucho, Dayo, es que no tienes nada que ver conmigo, es que para mí tú no tienes ni ideales, tú no tienes nada. Un abrazo, qué pesado que soy contigo, ¿eh, Dayo? Bueno, que me respondas que por qué el Hogwarts Legacy es un cenagal ideológico, dame algún argumento. No me respondas a este vídeo diciéndome que... No, por favor, respóndeme por qué el Hogwarts Legacy es un cenagal ideológico. Que no sea, por favor, que no sea por otro prejuicio progre simplemente porque crees que está detrás del videojuego JK Rowling cuando ni siquiera JK Rowling tiene nada que ver con el videojuego. Por favor, por favor, por favor, por favor, respóndeme. Hasta luego, a todos. Siempre me quedo muy a gusto con mis vídeos. Esta es la libertad. Luego el algoritmo me castiga, pero esta es la libertad. Y no me tengo que ir a Andorra a estar allí en mitad de un monte que seguro que es muy bonita Andorra para los andorranos. Hombre, que estáis ahí salpicando la de Ferrari. Gente que está más sola que la una como si estuviesen en un zulo ahí haciendo 24 horas al día vídeos y directos y tal. Chiquillo, ¿a dónde vais? ¿a dónde vais? Que no os sesionéis. Un abrazo. Ni con la cifra ni por supuesto con el dinero. Saludito.